...atender el ministerio. Es así. Nos dicen que vamos ahora, ¿dónde? Nos vamos a Buenos Aires, Federica, porque tenemos el contacto en directo con el Congreso para que nos cuente allí qué es lo que está pasando, cómo pinta todo por allí, por la gran urbe, ¿no? Tenemos a nuestra colega de Buenos Aires, Diana Declay. Así es que, desde el Congreso, ¿cómo estás, Diana? ¿Qué tal? Muy buenos días acá con el Congreso Nacional del Fondo y con el desarrollo de toda una jornada electoral en todo el país. Por lo pronto, la información que surge es que se está desarrollando de manera normal y que puede haber resultados relativamente más temprano, teniendo en cuenta que son menos boletas en el día de hoy. ¿Qué es lo que sucedió más temprano? Votó el presidente de la nación, Alberto Fernández. Espero que vote también la primera dama, Fabiola Yáñez, que lo estuvo acompañando. Y después respondió a las preguntas de todos los periodistas. Habló de que es muy necesario que la población a nivel nacional se exprese en las urnas en el día de hoy. Comentó un poco que iba a tomar un café con el candidato de la ciudad, Leandro Santoro, y después iba a estar esperando los resultados de la sede del barrio de Chacarita, como lo hace últimamente y en las últimas elecciones el Frente de Todos. Quienes también votaron en el día de hoy es el gobernador de la provincia, Rodríguez Kicillof y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez. En el día de hoy, la Cámara Nacional Electoral ya anticipó que un 5% más de personas que acudieron a las urnas en las PASO se presenten hoy a votar. En general, o al menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el clima está ayudando bastante y eso no es menor, y por lo tanto van a ver cómo se desarrolla la espera de cada uno de los resultados. Se espera, en general, que todo el mundo siempre quiere saber, nueve, diez de la noche que puedan surgir los primeros resultados provisorios, pero bueno, habrá que ver entonces qué es lo que va sucediendo alrededor del día. ¿Qué hacen los candidatos también ante las preguntas de los periodistas? Tratan de medirse en las respuestas, ya que estamos en edad electoral, y tratan de ver cómo siguen el resto de los días en contacto directo desde los diferentes puntos del país con la sede central de cada uno de los candidatos. Muchas expectativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de la coalición gobernante del Frente de Todos, como también de la oposición de Juntos por el Cambio, de ver qué sucede con los resultados en el día de hoy. Diana, ¿me escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tenemos por suerte el mismo clima, acá también está favoreciendo que vaya más gente a votar. ¿Me escuchás bien? Decías que un 5%... Escuché un poco difícil, pero vamos a intentarlo, ¿por qué no? Bien, gracias. ¿Y cómo es el clima dentro del Congreso? ¿Qué percepción está...? ¡Ay, qué nervios, qué ritmo! Porque hay algunos que ya saben que tienen que hacer su mudanza e irse. Creo que me preguntaste por el clima, ¿no? No se escucha bien. Pero si me preguntaste por el clima, teníamos pensado que iba a chover y, sin embargo, hoy el cielo está totalmente despejado con el sol en la Ciudad de Buenos Aires, eso también puede llegar a animar. Otro dato más que estaría bueno recordar para todos los que nos están viendo. ¿Se acuerdan que en Las PASO hablamos de la cantidad de personas de filas esperando para poder entrar en los centros de votación? Sí. Porque, bueno, no se podía ingresar a cada una de las instituciones donde se vota. Bueno, ahora el reglamento por el COVID-19 se flexibilizó un poco y al menos acá también asilizó gran cantidad de los lugares de votación. Ya no hay grandes filas y todo se está volviendo bastante rápido. Bueno, eso es un detalle importante, Federica y Diana, ¿no? Porque, de alguna manera, va a ayudar también a que el escrutinio, como lo anticipabas, Diana, sea más rápido, teniendo en cuenta que, bueno, no hay demasiado corte de boletas y seguramente va a estar sobre las 22, seguramente ya tendremos algo definitivo casi, ¿no? Sí, bueno, va a agilizar también bastante, que no son tantas boletas, como decías vos recién. Y tengamos en cuenta que también la definición del día de hoy, las bancas que logré cada uno de los partidos que se presentan y que lograron pasar la instancia de Las PASO a partir del 10 de diciembre van a estar conformando, entonces, el nuevo Congreso de la Nación. Así es, muchísimas gracias, Diana. Muy claro tu informe. Te agradecemos muchísimo esa salida. Y, bueno, seguiremos en contacto. Por supuesto, estamos aquí para darles toda la información. Un saludo grande. Hasta luego. Bueno, ahí en contacto directo, entonces, con Diana Deglai. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!